Bueno, molestos están los iquiqueños luego de que traen una serie de sismos menores que han estado afectando al norte del país. Un equipo de expertos alemanes instalaron una central de monitoreo para de alguna manera intentar predecir lo que pudiera ser un terremoto o la eventualidad. Lo que se presume podría ocurrir en este sector, en el área de Iquique también. Los habitantes y también las autoridades acusan de una sobre alarma que se ha generado incluso con pánico innecesario en la población. Tras el terremoto de 2010 ocurrido en la zona centro-sur, una serie de expertos se han dedicado de lleno a intentar predecir alguno de los innumerables sismos que han continuado después de aquel fatídico 27 de febrero. Muchos han acertado a varios, otros no tanto. El único punto de convergencia es el lugar, el norte de nuestro país. Situación que ha generado verdadero pánico entre los nortinos, especialmente cuando justo esta madrugada se dejó sentir un sismo de 4,6 grados Richter en las regiones de Atacame, Coquimbo. Pero es en Iquique donde están puestos todos los ojos, tanto así que un equipo alemán que trabaja junto a expertos nacionales de distintas universidades decidió instalar una verdadera central de monitoreo en dicha ciudad para de alguna manera detectar cualquier movimiento telúrico antes de que esto ocurra. Hace muchísimo tiempo que todo Chile y la comunidad científica nacional e internacional sabe que el norte de Chile es una zona que está propensa a un gran terremoto. Ahora, ¿cuándo? No sé. Noticia que no cayó nada de bien en los equiqueños, que si bien tras la seguidilla de sismos hicieron un simulacro para estar preparados, han caído en un pánico que según sus autoridades es totalmente justificado. Ha habido una campaña mediática en torno a este tema, donde la ciudadanía de Iquique se ha visto tremendamente perjudicada, porque están todos los canales de televisión de Santiago diciéndonos todos los días de lo que puede venir, que las costas de Iquique, que las costas del norte, en fin. Y en estricto rigor eso nos preocupa bastante y estamos en una campaña de ir a conversar directamente con los canales de televisión, de bajar un poco las revoluciones con esta situación. Lo peor es que si de calmar los ánimos se trata, la naturaleza no ayuda en nada. Hace tres días un fuerte sismo de 5,1 grados Richter dejó a cientos de equiqueños alarmados, especialmente aquellos de más avanzada edad. Hombres y mujeres que saben que se trata de una ciudad donde no ha temblado en forma importante por más de 130 años y que pese a la reacción anticipada de los expertos, nadie sabe cuándo ni mucho menos lo que pasará. ¡Gracias!